Tómame en tus manos, Señor, impotente me rindo a ti, hazme vuelo, cambia mi ser, constructor de mi salvación. Tómame en tus manos, Señor, necesito de tu santidad, porque nada bueno hay en ti, y no quiero ofenderte más, renuevame. Salvante al Padre nido santo, haz de mi vida un canto, que algo dice en tu santidad, pero en tu piel, al Padre nido santo, dame un nuevo corazón que te pueda amar ¿me dicen escuchar? fuerte amén, amén ¿creen que el Señor transforme tu vida, no? nadie más lo puede hacer solamente Cristo besos como al padero sano que puede quebrar ese vaso el vaso en un nuevo vaso en un vaso en un vaso en un vaso tómame en tus manos Señor hazme puro y sincero mi Dios gran autor de salvación poseedor de la eternidad tómame en tus manos en tus manos porque soy un fracaso sin ti más contigo tengo el pobre que me amas que me se me renuevan 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 al pavero santo hace mi vida un canto que armonice con tus santidad Renuévame, alfarero santo, dame un vuelo y un corazón, que te pueda amar. Renuévame, alfarero santo, haz de mi vida un canto, que armonice con tu santidad. Renuévame, alfarero santo, dame un vuelo y un corazón, que te pueda amar. Renuévame.